A continuación pasaremos a hablar de los principales personajes de la revolución en la telenovela histórica, misma que es otro género dentro del género televisivo la telenovela. La representación de estos personajes puede variar en varias de estas historias. Muchas de las ocasiones incluso se salen de los matices del oficial encontrando solo facetas que no tienen nada que ver con su vida. Sin olvidar y como ya lo he mencionado en cápsulas anteriores, estas telenovelas no deben de alterar la historia oficial, para lo cual el gobierno se encargó de ser quien ponía a los historiadores que se encargarían de escribir los guiones de cada una de estas tramas. Y por supuesto no debemos olvidar que el objetivo primordial de estos seriales, en el formato que sean, es más que educar la de entretener al público televidente. En el caso de que pudieran dejar una enseñanza también podían entrar en otro género de la telenovela, uno conocido como contenido social. Francisco I. Madero Jorge Arbizuel Tata tuvo el honor de encarnar al apóstol de la democracia en dos ocasiones. La primera en la tormenta, la segunda en la constitución, mientras que Luis Bayardo lo hizo en el vuelo del águila. Y por último Gerardo Trejo Luna en la serie El encanto del águila. Remontándonos a la tormenta, solo aparece al momento en que se da su levantamiento en armas contra el gobierno porfirista. Solo se menciona lo que conocemos por la historia oficial, mientras que la constitución nos muestra cuáles fueron los ideales por los que se levantó en armas, aunque casi no se le menciona en el estallido. El vuelo del águila nos lo plantea en un ámbito familiar y personal. Aquí vemos su relación con su familia y esposa. En su primera aparición está ayudando a unos enfermos pobres. Al hacerlo menciona la contrariedad que siente hacia el régimen de Díaz. Primero contienden las elecciones municipales en San Pedro Coahuila, exigiendo que se respeten los votos. En esta parte de la historia podemos ver que está en contra de la violencia armada. Para él la lucha fuera de la ley no tiene legitimidad y la violencia no conduce a nada. Llegando así a 1909, cuando Madero escribe la sucesión presidencial, enviando un ejemplar a Don Porfirio, iniciando también una campaña antireleccionista que después lo lanza como candidato a la presidencia. Entrevistándose con Don Porfirio en abril de 1910, en esta entrevista podemos ver lo que uno piensa del otro. Madero piensa que Don Porfirio es un jugante con pies de barro, y Don Porfirio piensa de Madero que es un idealista peligroso. También aparece su faceta de espiritista y su falta de carácter al momento de perdonar la traición. No es capaz de mandar a matar a nadie, a pesar de sus ideales sigue respetando al antiguo régimen. Vemos como Madero asume las consecuencias de sus actos cuando se desarrolla la escena trágica. Con el presentimiento de que será asesinado y no tiene esperanzas de que lo salvaran. Antes de su asesinato, vemos como trata de convencer sin éxito a sus asesinos de que no lo maten. Su primera aparición en El Encanto de Leila se da en el primer episodio, El Principio del Fin, donde es arrestado mientras realiza su campaña electoral. En su encierro en la cárcel de San Luis Potosí, su madre le solicita al ministro Limantour que intervenga. El mismo va a visitarlo a su celda en San Luis. En esta escena ambos defienden apasionadamente su postura sobre el gobierno de Don Porfirio. A Madero se le permite dejar la cárcel y aunque es vigilado en todo momento por soldados federales, logra escapar en un tren junto a José María Pino Suárez a Estados Unidos. Es aquí donde Madero prepara y lanza el plan de San Luis, convocando a un levantamiento armado. En los martires de Puebla solo lo tenemos presente cuando se entera que asesinaron a Aquiles Cerdán. El adiós al dictador plantea perfectamente bien la imagen blanda de Madero, al momento de prohibirles a Villa y Orozco tomar Ciudad Juárez. Orden que ellos desobedecen y al momento que evita que Villa asesine al general Juan N. Navarro, el tigre de Cerro Prieto, ayudando a este último a pasar a territorio estadounidense para así salvar su vida. Lo podemos ver metiendo presión en el presidente Díaz mediante su mediador, el señor Carvajal. Al final aparece en una breve escena festejando con todos sus compañeros la derrota de Don Porfirio mientras este partía al exilio. La traición de los herejes es el principio de la escena trágica. Aquí tenemos a un Madero confiando en las personas equivocadas. Al nombrar a Victoriano Huerta jefe militar de la plaza, podemos apreciar una escena en que Madero ve en un periódico un dibujo donde él aparece de forma burlesca, quedando demostrado con esto que les dio completa libertad de expresión a los periodistas. También hay una escena en la que Madero sostiene una práctica con Henry Lane Wilson, el embajador estadounidense, donde este último le pide que asegure la seguridad de los habitantes estadounidenses en Ciudad de México. Petición a la que Madero no puede acceder, debido a que, como él dice, no puede asegurar la seguridad de los mismos ciudadanos mexicanos. Podemos ver que Wilson siente desprecio por Madero. Madero todavía cree en Huerta a pesar de lo que le dicen. En el apóstol sacrificado tenemos a un Madero encerrado junto a su vicepresidente Pino Suárez y el general Felipe Ángeles, en uno de los muchos cuartos del Palacio Nacional, mismo lugar donde se entera de todo lo que está pasando fuera. Como político cometí dos graves errores. El primero, intentar contentar a todos. El segundo, depositar mi confianza en las personas equivocadas. Su Madero visita en una ocasión para decirle que su hermano Gustavo fue asesinado. Madero menciona en una parte que el embajador cubano Manuel Márquez Sterling estaba intentando ayudarlo a exiliarse en Cuba. Pero al final, cuando por medio de un soldado que les lleva a la cena se entera que están festejando en Palacio Nacional, es cuando ve venir su asesinato. Esa misma noche, lo sacan a él y a Pino Suárez del cuarto, llevándolos a la cárcel de Belén, donde se les aplica la ley fuga entre comillas. Sara Pérez de Madero La esposa de Madero apareció por primera vez en la tormenta, siendo Ana Ofelia Murguía quien le diera vida, siendo encarnada por María Eugenia Ridos en la Constitución. Diana Bracho la interpretó en el vuelo del águila, mientras que Blanca Loaria lo hace en el encanto del águila. Tanto en la tormenta como en la Constitución la tenemos acompañando a su esposo en su campaña electoral. Siendo en el vuelo del águila donde se hace más presente su relación con Madero, también vemos que respeta sus creencias religiosas. Hay una escena en la que Madero estaba practicando espiritismo y ella al verlo sale del cuarto sin decirle nada. Al momento de la escena trágica, vemos como ella le pide ayuda primero al embajador Wilson y luego al embajador Márquez Sterling para que intervengan y salven a su esposo. Después del asesinado Madero, ella evita al embajador Márquez Sterling para agradecerle la ayuda que le prestó a su esposo. En esta escena, ella menciona que si en sus manos estuviera la vida de los asesinos de su esposo, se las perdonaría. Y el embajador le aconseja que se exilie a Cuba. El encanto del águila aparece en el primer capítulo, el principio del fin, donde la tenemos como una mujer incondicional de su esposo. En las primeras escenas en que Madero está hecho preso, ella entra en la celda junto con él y se niega que la saquen de ahí. Quedándose de ahí hasta la liberación de Madero. Por último aparece cuando llega a Texas para seguir al lado de su esposo. En el adiós al dictador la tenemos al final festejando con su esposo su victoria en la revolución, siendo su última aparición al final de El Apóstol Sacrificado, donde llora a su esposo muerto. Gustavo A. Madero Es Manuel Pelayo quien le diera vida en dos ocasiones. La primera en La Tormenta, la segunda en La Constitución. Oscar Von Fliggio lo encarnó en El Vuelo del Águila y Andrés Buntiel lo interpretó en El Encanto del Águila. La Tormenta y La Constitución se presentan únicamente al momento que acompaña a su hermano en su campaña presidencial. En El Vuelo del Águila se ve como apoya a su hermano a pesar de que su padre y abuelo no lo hacen. En el momento que se desarrolla la escena trágica hay una escena en la que él descubre la traición de Huerta y lo amenaza. Siendo aquí donde Huerta le promete que atacaría a la ciudadela en unas horas y lo invita a comer. En esta escena Huerta recibe una llamada de teléfono donde supuestamente le dicen que lo necesitan en la ciudadela. Se despide Gustavo y haciendo además de tomar su arma se da cuenta que no la lleva consigo, pidiéndole prestada la suya a Gustavo. Él confiando en Huerta se la entrega, a lo que Huerta se va del restaurante y Gustavo es arrestado. Más adelante vemos como es golpeado por los hombres de Huerta y como estos le sacan su único ojo sano. A diferencia de El Encanto del Águila donde le sacan ambos ojos y finalmente le disparan en la cabeza con la misma arma que le había prestado a Huerta. Aparece en cuatro capítulos de El Encanto del Águila. En el principio del fin solo lo tenemos cuando ayuda a Madero a escapar de San Luis. En el adiós a la dictadora aparece hasta el final festejando con su hermano su victoria. En la traición de los herejes está en desacuerdo con su hermano en cuanto a las decisiones que éste tomó sobre la libertad de prensa. Mantener a políticos afines al antiguo régimen en su gabinete y la confianza siga que su hermano deposita en Huerta. Al final del capítulo Huerta invita a comer a Gustavo Madero. Vemos como lo hace prisionero en el momento de estar en el restaurante. El apóstol sacrificado tenemos a ojo parado como le llamaban al tener un ojo de vidrio siendo llevado a la ciudadela. Donde es golpeado varias veces y antes de ser asesinado le sacan ambos ojos. En esta serie podemos ver con más facilidad que Gustavo tenía un carácter más fuerte que el de su hermano Francisco. Ricardo Flores Magón. El actor y productor Miguel Córcega es quien encarna a este periodista en la constitución. Jaime Garza le dio vida en el vuelo del águila. En la constitución aparece mientras la trama ficticia se lleva a cabo. Cuando el protagonista encuentra a quien sería su novia en esta historia. Ella está en compañía de este periodista. Mientras que en el vuelo del águila su primera aparición se da formando clubes liberales de posición en San Luis Potosí y en otros lugares del país. Publicando también el periódico Regeneración. Aunque es acallado de forma rápida. Él y su hermano Enrique son llevados presos a la cárcel de Belén. Y la imprenta donde imprime el periódico es destruida. Pero más tarde sale de la cárcel y empieza a publicar un nuevo periódico. El Hijo del Aguisote. Aquí también aparece la manifestación que hace junto con sus hermanos. Misma que es reprimida brutalmente. Siendo nuevamente encarcelados. Vemos como salen de prisión y se van a Estados Unidos. Desde aquí vemos que siguen trabajando en contra del gobierno al organizar levantamientos armados. Mismos que son sofocados. La participación de este hombre es la misma en ambas historias. Es uno de los primeros dolores de cabeza de Don Porfirio. Carmen Cerdán. En la tormenta esta mártir de Puela es encarnada por Rosario Galvez. Siendo Beatriz Charidan quien le da vida en la constitución. E Irene Azuela en la interpreta en El Encanto del Águila. La aparición de esta mujer revolucionada en estas tres historias. Solo es en cuanto a su participación en los hechos ocurridos en el Puela de 1910. Cuando ella junto a su hermano Aquiles y otros correligionarios madridistas. Combaten a la policía. Donde ellos se atrincheran en su propiedad. A pesar de esto la policía junto a los soldados y rurales logran entrar a la casa. Y ella es hecha prisionera. En El Encanto del Águila podemos ver un poco más de ella en el capítulo Los Martires de Puela. Donde aparece primero colocando una pancarta en una calle de Puela en medio de la noche. En el momento en que son descubiertos por la policía. Se ve como ella convence a una de sus hermanas de que se llevara a todos los niños con ella. Es decir que sacara a los niños de la casa antes de que llegara a la policía. Cuando todos sus hermanos y correligionarios ya están colocados para recibir a la policía. La madre de los hermanos Zerdán con un revólver en mano le pregunta a Aquiles. Hijo ¿Dónde me pongo? Pero él se nega que ella participe en el enfrentamiento. Pero al darse de vuelta ve a su hermana Carmen con un rifle en los brazos diciendo. No hermano, aquí es donde empieza la igualdad. Al momento de desatarse del combate entre los soldados y los Zerdán. Se puede ver como ella dispara certeramente encima de unos soldados. Y al momento de ser asesinado su hermano Máximo. Podemos verla saliendo del balcón de la casa. Llamando a los demás mexicanos a unirse a ellos en contra de la tiranía. Es en ese momento cuando ella recibe un disparo. Cuando ya todo es demasiado tarde podemos ver como ella esconde a su hermano bajo unas tablas colocadas en el suelo. Tomando su rifle otra vez para asesinar a otro soldado. Antes de que un soldado le dé otro tiro. Con ambas heridas ella es llevada a prisión. Victoriano Huerta Fernando Mendoza es quien encarnó a Victoriano Huerta en la constitución. Bruno Rey es quien le diera vida en el vuelo del águila. Siendo Mario Zaragoza quien lo hiciera en el encanto del águila. En la constitución cuando Huerta disuelve la cama de diputados y encarcela a varios de sus miembros. Tenemos al personaje de una mujer de nombre Julieta. Escuchando a Huerta borracho diciendo sus delirios de grandeza. Después de esto solo se tiene la información que se conoce de Huerta por la historia oficial. El vuelo del águila aparece por primera vez escoltando a Don Porfirio desde Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Siendo el cowboy asaltado por unos bandoleros que son repelidos por la tropa a su cargo. Al ser Madero el presidente de México podemos ver a Huerta haciendo méritos para ganarse la confianza del nuevo presidente. Muy a pesar de las advertencias que varias personas le hacen a Madero sobre él. Logrando que Madero lo nombre general y en su momento comandante general de la plaza. Cuando Lauro del Villar es herido. Durante la escena trágica vemos a Huerta asiteando la ciudadela. Aquí vemos como sostiene una entrevista en secreto con Félix Díaz y Manuel Mondragón. A quienes dice que se unirá a ellos si lo nombraban presidente. Tienen sus manos a ambos generales. A quienes amenaza. También vemos al embajador Wilson apoyando a Huerta. Siendo así como llega a la presidencia. Aquí vemos que Huerta empieza a utilizar el nombre de Porfirio Díaz para que su gobierno sea apoyado por la antigua sociedad porfirista. En el encanto del águila aparece por primera vez en el adiós al dictador. Donde solo aparece hasta el final del capítulo poniéndose a las órdenes de don Porfirio. Mencionando que lo escaltará al puerto de Veracruz. Siendo en la tradición de los herejes cuando se desarrolla la escena trágica. Aquí vemos el trato que tiene con el embajador Wilson. El apóstol sacrificado donde tenemos la imagen de Huerta fortalecida y planeando la usurpación al poder. En este episodio tenemos una primera vista de la adicción de Huerta por el coñac. Al llegar a la presidencia lo tenemos festejando con los generales Mondragón y Blanquette. En esta escena Huerta está jugando con el ojo de vidrio de Gustavo Madero. Después de asesinado Madero hay una escena en la que él está en el espacio presidencial completamente borracho. Escuchando de voz de Mondragón la petición de la viuda de Madero. De vestir el cuerpo de su esposo con las ropas que llevó a la penitenciaría. Petición a la que Huerta se nega diciendo Ese hombre murió intentando huir. Que lo entierren como lo que era. El último capítulo en el que aparece es un chacal en palacio. Aquí ya podemos ver a Huerta como un militar borracho y mujeriego. Al principio del capítulo está borracho en un murdel. También aquí vemos sus enfermedades en los ojos y el hígado. Al momento de la invasión de Estados Unidos en el puerto de Veracruz. Y que el gobierno de dicho país pidió que la bandera de Estados Unidos fuera izada en el puerto de Veracruz. Y saludada con 26 cañonazos. A lo que él se negó siendo esta la única cosa buena que podemos ver que hace por México. Él intenta aprovecharse de la situación al enviarle cartas a Villa, Carranza y Zapata. Para que ellos fueran a combatir al ejército estadounidense. Ellos se negaron y siguieron combatiéndolo a él. Al perder Zacatecas Huerta se da cuenta que es imposible seguir en el poder. Por lo que renuncia a la presidencia. Terminando el capítulo con peso. Con Huerta en un burdel y en un estado de viadad. Francisco Villa Tito Junco lo interpreta en la tormenta. En la constitución es Narciso Buscas quien lo hace. Guillermo Gil lo encarna en Senda de Gloria. Gonzalo Martínez Ortega le da vida en el vuelo del águila. Siendo Enocleaño en quien lo encarnara en el encanto del águila. En la constitución tenemos a Villa en sus victorias en Ayala y Ciudad Juárez. Uniéndose a la revolución constitucionista contra Huerta. Después de esto solo se tiene la información que es conocida de Villa por historia oficial. Senda de Gloria nos describe a Villa como un hombre con defectos. Como todo hombre. Pero también como el caudillo con más simpatías que hay en México. Un hombre que es muy querido y admirado por las personas. Alguien que podría seguir en el levantamiento. Para el momento en que Obregón es presidente. Este dice. Hay que tener mucho cuidado con él. Es un hombre muy peligroso todavía. Aquí no aparece mucho en el ámbito de la guerra. Está en la guerrilla. En mi investigación en torno a Senda de Gloria. No aparecen indicios del ataque de Villa a Columbus, Nuevo México. Es más presente su imagen cuando ya está en su retiro en la hacienda del Canutillo. Aquí Villa reconoce que cuando dijo que podría levantar a un ejército en apoyo de Adolfo de la Huerta. Lo dijo nomás para alardear. Al momento en que es asesinado aparece hablando con sus compañeros en el coche sobre la cosecha en el Canutillo. En el vuelo del águila. Su primera aparición es unirse con sus hombres a las tropas de Huerta. Con el afán de defender el gobierno de Madero. En un momento Huerta lo acusa del robo de una yegua e intenta fusilarlo. Madero evita su ejecución y lo envía a prisión en Santiago de Tlatelolco. Aquí conoce a Bernardo Reyes. Con quien lo veremos algunas veces hablando sobre lo que piensan de Madero. Fujándose a esta cárcel el 12 de diciembre de 1912. Siendo cuando toma Zacatecas la última vez que volvemos a ver a Villa. En el encanto del águila. Su primera aparición es en el adiós al dictador. Donde él y Orozco toman la plaza militar de Ciudad Juárez. A pesar de que Madero le llama la atención por esto. Él le sigue siendo fiel. Tenemos una escena en la que Madero le menciona que nombrará a Venustina Carranza ministro de guerra. Esta noticia le insusta a Villa. Carranza. Ese fufurufu catrín. En diálogos con que posteriormente Villa sostiene con Orozco. Podemos ver como el primero a pesar de no estar de acuerdo con las decisiones tomadas por Madero. Su lealtad hacia él es inquebrantable. Y al segundo ya pensando que no debe seguir apoyando a Madero. Por la misma razón de no estar de acuerdo con él. En un Chacarán palacio tenemos a un Villa peleando al lado de Carranza por la misma causa. Aunque se hacen presentes las diferencias entre ambos caudillos. Aquí también vemos como Huerta le invita a unirse a él en contra de la invasión estadounidense en Veracruz. Chula me vería. Del brazo y por la calle junto a la cucaracha esa. Al final del episodio vemos que al ser derrotado Huerta y ya sin un enemigo incomún las diferencias entre Villa y Carranza se acrecientan. En una victoria que divide Villa es convencido por Herón de ir a la convención de Aguascalientes. Donde los convencionistas están a favor de él y Zapata, desconociendo a Carranza. En el siguiente capítulo, la silla incómoda, vemos que Villa no aspira a ser presidente, solo vigilará a quien se siente en la silla. Llega a la Ciudad de México junto a Zapata escoltando a Eulalio Gutiérrez. Y se toma la famosa fotografía sentada en la silla presidencial. En las batallas faticidas se encuentra combatiendo a Obregón. El último conoce los puntos débiles de Villa, su excesiva confianza y su fe en la victoria final. Y utiliza esto en su contra. Al final, Villa es derrotado. Lo vemos subir a un ferrocarril con rumbo al norte del país en busca de más soldados. Su última aparición en esta serie es en el capítulo La imposición del caudillo. Su primera escena es en la hacienda del Canutillo. Concediendo una entrevista donde deja bien en claro su apoyo a la candidatura de Adolfo de la Huerta. Siendo asesinado más adelante cuando venía de bautizar a un niño. Tanto en Senda de Gora como en Encanto del Agla, en la escena en que Villa es asesinado, no aparece que él haya sacado su revólver y haya matado a dos de sus atacantes. En ambos seriales es asesinado sin que intentara defenderse. Emiliano Zapata En la Constitución, Jaime Fernández es quien le da vida. Manuel Ojeda es quien lo encarnará en Senda de Gloria. Y Tenoch Huerta es quien lo interpretará en el Encanto del Agla. En la Constitución aparece por primera vez como un joven campesino del estado de modelos, a donde llega a trabajar la periodista Dolores Jiménez y Muro. Después aparece cuando debe su levantamiento en modelos contra Díaz y su levantamiento con el plan de Ayala. En esta historia se restata que con el plan de Ayala se introduce el elemento de la vista del proceso revolucionario. Zapata modifica el plan desconociendo Huerta cuando este es presidente, pero no se suma al ejército constitucionalista. Hace una lucha paralela En una parte de la historia Carranza expide una ley agraiga, misma que Zapata considera una sustitución a su plan. Que después de esto solo aparece lo que ya conocemos por la historia oficial. En Senda de Gloria tenemos a Zapata en sus movimientos armados en la revolución. Es más presente en su imagen de guerrillero en el estado de modelos a partir del año 1916. Aquí vemos que él ve que en su movimiento ya perdió prestigio. Y aunque sabe que los campesinos no lo traicionarán con el desgrito carrancista, no sabe cómo continuar con su movimiento. Si es en este punto donde comienza a buscar alianzas con otros revolucionarios, Álvaro Obregón entre ellos. La escena más destacable de este caudillo es su asesinato en la hacienda de Shinameka. En esta tenovera lo vemos como alguien que si bien sabe que la guerra está perdida, no deja de defender sus principios. En el vuelo del águila solo lo vemos como el cabecilla de los levantamientos en Morelos. Cuando Madero pide el desarme de las tropas se ve como se niega, reclamando a Madero que no haya cumplido la promesa del plan de San Luis de repartir las sierras de los campesinos y que el mismo Madero no haya sido nombrado presidente. Así como también pide el cese del hostigamiento de las tropas federales contra sus hombres. Cuando Madero llega a la presidencia se ve el resentimiento de Zapata hacia él, lanzando el plan de Ayala donde lo acusa de traidor por no haber cumplido con sus promesas. En el encanto del águila tenemos a Zapata en el episodio Un Chacal en Palacio, solo cuando Huerta le envía una carta donde lo invita a unirse a él contra la invasión estadounidense en Veracruz, a la que él le responde, Yo defiendo a México, pero no junto a este chacal. Su siguiente aparición es en la silla incómoda, donde lo tenemos aceptando la invitación de Villa de entrar juntos a Ciudad de México. En conversaciones con sus generales y con el mismo Villa vemos que él no aspira a tener cargos públicos, sino que nos quedaremos aquí, vigilando a quien se monte en la silla. Podemos ver que con Villa sí tiene una buena relación, a pesar de lo inestable de su alianza. Llegan ambos a Ciudad de México escoltando a Ulerio Gutiérrez. En Palacio Nacional lo vemos cuando se toma las famosas fotografías junto a Villa. En las batallas fraticidas aparece el final del episodio, estando en una pelea de gachos. Le es informado que Villa fue derrotado, dándose cuenta de que ahora el blanco de Carranza es él, por lo que él y sus hombres deciden refugiarse en la Sierra del Sur. Su última aparición es en De la Constitución a la Rebelión. Cuando Jesús Guajardo lo busca para formar una alianza con él, siendo Zapata asesinado finalmente, en esta serie es el caudillo de la Revolución que menos tiene acto de presencia. Venustiano Carranza Carlos Riquelme le dio vida en La Tormenta y en la Constitución. Ramón Benéndez lo encarnará en Senda de Gloria. En El Vuelo del Águila lo interpreta el actor y productor Eugenio Cobo. Por último Emilio Echeverría lo interpretó en El Encanto del Águila. En La Tormenta y en la Constitución aparece cuando lanza el Plan de Guadalupe, organizando al ejército constitucionalista para restaurar el orden constitucional roto por el golpe de Estado. En Senda de Gloria, el patriarca de los Álvarez, la familia protagonista, es Carrancista, por lo que se esfuerza en exaltar la imagen de Carranza. Don Benustiano es visto por medio de los dragos que estos personajes sostienen. Vemos sus preocupaciones por México, vemos que durante su presidencia no hubo un solo día de paz, los problemas para promulgar la nueva Constitución, las guerrillas de Villa y Zapata. Don Eduardo Álvarez se encarga de acompañar a Don Benustiano en todas sus elecciones. Ejemplo sería cuando Ignacio Bonillas es declarado como el candidato oficial del gobierno. Ya cuando Carranza decide marcharse a Veracruz para protegerse de la rebelión de Aguapieta, Don Eduardo, en calidad del general de ejército, lo acompaña, sufriendo las mismas peripecias del caudillo. Incluso cuando Carranza es muerto, Álvarez está con él. Yo sí vi cómo el señor Carranza supo tratar la muerte con dignidad. Una cosa es que usted no esté de acuerdo con la política que siguió el señor Carranza. En el vuelo del águila tenemos la imagen de Carranza desde antes del estallido de la revolución. Cuando éste era senador por Coahuila. Más adelante, en 1911, se ve que tiene desacuerdo con Madero, cuando el último pide la renuncia de Don Porfirio a cambio de detener la lucha. Carranza piensa que a partir de dicho levantamiento, Madero debió de tomar la presidencia. Su última aparición en el melodrama es cuando desconoce el gobierno de Huerta. El encanto de la Agla tiene una pequeña aparición en el adiós al dictador, al momento de tomarse la fotografía con Madero y los demás jefes de la revolución. En un chacar en palacio aparece combatiendo a Huerta al lado de Villa y Ángeles. Victoriano Huerta asesinó al presidente Madero. Es un usurpador y no permitirá que un hombre así gobierne este país. Cuando Huerta lo invita a unirse a él contra la invasión estadounidense en Veracruz, él se niega. ¿De verdad cree este infeliz que no sé cuáles son sus intenciones? Al final aparece enviando a Obregón a Chihuahua a hablar con Villa. En una victoria que divide, Carranza desconoce los acuerdos de la Convención de Aguascalientes y marcha hacia Veracruz donde en la silla incomoda alista su ejército para combatir a Villa y Zapata. Para las batallas fraticidas es informado de la derrota de Villa. En la refundación de la república aparece mientras se llevan a cabo las discusiones sobre la nueva constitución. Podemos verlo mientras se desarrollan algunas de estas discusiones y al final cuando firma la nueva constitución. En este capítulo vemos que le promete la presidencia a Obregón, misma que en la constitución a la rebelión le niega al momento de enfrentarse a la asociación presidencial, alegando, ningún militar será presidente de México, provocando que Obregón y un grupo cercano a él lo desconozcan como presidente y lancen el plan de Aguapieta, obligando a Carranza a abandonar la capital con rumbo a Veracruz, siendo asesinado en el camino. Mientras dormía, sus asesinos gritan al disparar, ¡Muerto el barras de Chivo! Álvaro Obregón El primer actor, Sergio de Bustamante, lo encarnó en la tormenta y en la constitución, mientras que Bruno Rey le da vida en Senda de Gloria, y Carlos Corona lo interpretó en El Encanto de la Águila. Curiosamente, este caudillo tiene un breve cameo en El Vuelo del Águila, al momento que son firmados los tratados de Teloyucan. El actor que lo encarnara no lo he podido identificar. En la tormenta y en la constitución aparece a la O de Carranza, sus victorias encima de Villa y la forma en que pierde el brazo por el estallido de una bomba durante las batallas de Zelaya y Trinidad. En Senda de Gloria tenemos a un Obregón que si bien fue la mano derecha de Carranza en la revolución, vemos su deseo de ser presidente. En un principio no quiere actuar en contra de Carranza, por temor a otro levantamiento armado. Él veía a las fuerzas militares muy disparejas, además de que no veía a otra guerra como algo deseable. Al momento en que es presidente se ve como desde su mandato ya habían problemas con la iglesia, al expulsar a otro obispo del país, otro problema se da al imponer a calles. Tenemos un largo ficticio que sostiene con una de las protagonistas de la historia, donde ésta le recrimina, donde quedó el triunfador de Zelaya y tantas batallas, y donde quedó aquel agricultor de Guatabampo. Los Álvarez lo tenían en estima, incluso le decían Tío Álvaro. Según esta familia, Obregón lo fue cambiando el poder, tanto física como mentalmente. A sus 50 años la edad se le había ido encima, su cabello se llenó de canas, empezó a utilizar gafas, engordó, ya no sonreía ni contaba sus chistes rojos, volviéndose un hombre frío y calculador. En el encanto del águila aparece en un chacar en palacio. Al final del episodio cuando Carranza lo convence de ir con Villa y convencerlo de unirse a él. En el siguiente capítulo, una victoria que divide, tenemos a Obregón en casa de Villa convenciéndolo de ir a la convención de Aguascalientes. Estuvo a punto de ser fusilado en algunas ocasiones. En la silla incómoda él menciona que, si bien el ejército convencionista es más numeroso que el constitucionalista, el ejército constitucionalista cuenta con carbón, petróleo y recursos para hacer armas. Al final le da un apasionado debate a sus soldados para que no pierdan el valor en el combate. Siendo las batallas fraticidas donde lo vemos como un genio militar, con su estrategia engaña a Villa acabando con todos sus dorados, aunque esta victoria le cuesta un brazo. En la refundación de la república tiene una pequeña aparición cuando Carranza le pide que hable con ciertos congresistas para que voten a favor de ciertos artículos. Aquí se hace presente el deseo de Obregón de llegar a la presidencia. Y Carranza le promete que él será su sucesor en la silla. En De la constitución a la rebelión podemos ver que Carranza ya no quiere pasarle la silla, provocando que Obregón lance el plan de Aguapieta donde lo desconoce. Este fue el último golpe militar exitoso en México. Después lo tenemos en la imposición del caudillo, donde ya es presidente de México. Se nos presentan sus problemas con el gobierno de Estados Unidos, los tratados de Bucarelli y los problemas para conseguir su reconocimiento. Al final vemos como de la huerta lo desconoce, a lo que Obregón le pide a Calles que consiga el reconocimiento de los Estados Unidos. Mire, maestrito, quiero que me consigas el maldito reconocimiento, porque si no, olvídate de ser presidente, olvídate de mi apoyo y olvídate de que México existe. Para así ponerle fin a la rebelión de la huertista. Por último, en el último caudillo, vemos a Obregón intentando reelegirse como presidente, traicionando los ideales que inspiraron la revolución. Los cristeros y antireleccionistas se oponen a su candidatura. Obregón gana las elecciones y es asesinado dos semanas después mientras festejaba su triunfo en las elecciones. En esta escena podemos ver como observa a los demás invitados en el restaurante con desconfianza, ya que varias de estas personas estaban armadas. Al momento en que León Toral se acerca a él para mostrarle sus dibujos, él cambia de semblante a uno alegre. Al ver sus dibujos le dice, Es usted muy bueno. Toral se voltea, saca una pistola y le dispara seis veces. En esta escena podemos ver a otros hombres disparando al cuerpo de Obregón varias veces. Hagamos un punto y aparte, para mencionar que a diferencia de Senda de Gloria, donde solo León Toral le dispara dos veces a la cabeza. En total sumaron 16 disparos. Diría el doctor que le haría la autopsia más tarde. Y en palabras de Calles cuando le preguntan quién fue, solo responde, Todos. Nadie. Plutarco Elías Calles Enrique Álvarez Félix le dio vida en la Constitución. Manuel López Ochoa estuvo a su cargo de interpretarlo en Senda de Gloria, siendo también Alcázar quien lo encarnara en el Encanto del Agla. En la Constitución solo aparece cuando derrota a Villa en Aguapeta en 1915. Senda de Gloria presenta a un Calles en los tiempos de Grupo Sonora. Desde la presidencia de Obregón vemos que ya son latentes sus diferencias con la Iglesia. Pero cuidando mucho la imagen de su antecesor en la silla. Hacen todo derecho, como dice en su momento. Por lo que para hacer sus decretos llaman a los periodistas para que ellos se encarguen de hacer públicos sus decretos. Al momento en que de la huerta renuncia a su cargo en el gabinete vemos como él lo toma y logra el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. Por su guerra santa a los Álvarez lo tachan de bárbaro. Uno de los hijos es sacerdote y tiene su participación en la cristiada, donde muere en un enfrentamiento contra federales. Con la muerte de Obregón y la llegada de Portes Hill, Ortiz Rubio y Rodríguez al poder, él sigue manejando todos los hilos del gobierno, lo que se conoce como Maximato. Hasta que Cárdenas lo expulsa del país. En esta telenovela solo lo tenemos como un político. Vemos que cuando Obregón se decide para que él lo suceda en la silla, al principio Calles lo ve con malos ojos. Por la imagen que Obregón tenía con muchas personas, quienes lo acusaban de haber matado a Carranza. En los momentos del Maximato podemos ver que le gusta tener el poder que tiene encima de los presidentes de México y demás políticos y militares. En el encanto del águila, su primera aparición es en de la constitución a la rebelión. Mientras Obregón está en Sonora, ambos junto a Adolfo de la Huerta están planeando el plan de Agua Prita, donde plantean desconocer a Carranza y haciendo que de la Huerta llegue a la presidencia interina y convocada a elecciones. En la imposición del caudillo es uno de los hombres más fuertes de Obregón, junto con de la Huerta. Aquí Obregón elija Calles para sucederlo en la silla presidencial, lo que causa la molestia de Adolfo de la Huerta, abandonándolos. Es aquí donde Calles viaja a Estados Unidos para negociar el reconocimiento de Obregón, y al final lo consigue. Logran acabar con la rebelión de la Huertista. Por último, en el último caudillo tenemos Salías Calles ya como presidente de México, enfrentándose a la guerra cristeria y a la asociación presidencial. Reforma la constitución para permitir la reelección de Obregón. Después del atentado que sufre Obregón en el búsqueda de Chapultepec, Calles endurece más la mano en contra de la iglesia. Con el asesinato de Obregón da su último informe de gobierno donde declara que este debe dejar de ser un país de caudillos, un país de un solo hombre, con lo que comienza la época de las instituciones. En conclusión, en el caso de los caudillos de la revolución, estos tuvieron un poco más de apariciones que los de la independencia, reforma e intervención. Y si bien sus primeras apariciones fueron entre novelas donde aparecen más en sus momentos claves en la historia, en las últimas se presentan más aspectos de sus biografías. El caso más importante es el de Senda de Gloria, donde sí podemos ver a estos hombres y mujeres en aspectos más fuera de la vida histórica y más dentro de la vida cotidiana. En esta ocasión me fue imposible mencionar a más de los personajes de los que aquí menciono, dado que fuera de la mencionada Senda de Gloria, donde sí se preocuparon mucho por los personajes históricos, ejemplo de esto es la perfecta interpretación que hiciera Arturo Bistain de Lázaro Cárdenas. En la entrevista con el periodista Alejandro Galán, Edistrion mencionó lo emocionado que estaba al interpretar el general Cárdenas, que antes de hacerlo se puso a estudiar sobre el personaje. Incluso Enrique Krause le prestó su biografía del poder, que en ese momento todavía no salía publicada. Fue tal el éxito de esta interpretación, que el mismo Cuauhtémoc Cárdenas lo llamó por teléfono para decirle que su mamá estaba feliz con su trabajo. Fue tal el peso que le dieron a los personajes históricos, que los protagonistas, la familia Álvarez, no tuvo un buen desarrollo en la historia, la parte ficticia, sino que todo su mundo giraba en torno a los caudillos con los que se regodeaban. Esta telenovela fue emitida un año después de su producción. Desafortunadamente era año electoral en el que Cuauhtémoc contenía por la presidencia, por lo que todas las escenas en las que aparece el cardenismo fueron cortadas. Ningún otro caudillo de la revolución apareció con tanto peso como fue el caso de los aquí mencionados. La historia de nuestro país es una inacabable fuente de diversión y entretenimiento. En el tintero se han quedado muchos momentos importantes en la historia, mismos que esperemos que algún día podamos volver a disfrutar en otro telenovela histórica.